Música Uff, hemos pasado una noche de temporal con unos vientos increíbles, realmente hasta con miedo, un poquito de miedo de que se fueran a caer árboles, bueno si se han caído algunas ramas y bueno ha habido algunos destrozos aquí en la montaña, pero bueno hemos sobrevivido, la cuestión es que hemos sobrevivido. Quiero hacer un comentario, quiero hablar un poquito sobre el águila, quiero hablar sobre cómo puedes utilizar la visión del águila para ver tus problemas, los problemas que tienes en el día a día de una manera distinta. El águila es un animal de poder, los animales de poder son espíritus muy potentes que nos acompañan y nos ayudan muchísimo, yo tengo tres animales de poder desde hace mucho tiempo, el lobo, el jaguar y el águila. Y quiero ahora enseñarte un poco lo que es dejar de ver las cosas así, aquí y aquí apretado muy cerca y empezar a ser como el águila. Que se eleva y lo ve todo desde la distancia, lo ve todo desde una perspectiva global y eso le permite ser más creativa y le permite resolver los problemas de otra manera. Con un ejemplo muy sencillo voy a utilizar mi dron, voy a utilizar mi dron para enseñarte de una manera muy sencilla qué significa dejar de ver los problemas desde la perspectiva del ratón y empezar a verlos desde la perspectiva del águila. Ven, acompáñame que te voy a mostrar un poquito la idea que tengo. Ves como ahora el problema se empieza a hacer pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y empiezas a preguntarte qué dice ese papelito, ya no sabes lo que dice porque ya no lo puedes ver. Ahora estás haciendo el vuelo del águila y cuando haces esto entonces puedes ver tu vida y decir esto es mi espacio, este soy yo. Y ahora vas a ver el bosque entero en vez de ver solamente las hojas o las ramas o incluso los árboles. Ahora vas a abrir la visión y vas a ver mucho más allá de lo que veías antes y vas a encontrar nuevos horizontes. No hagas la mirada del ratón porque eso es caer y caer y caer y caer y caer y caer hasta que caes dentro del problema. Vuela como el águila. Vuela como el águila. Gracias por ver el video.